Hemos convocado la Mesa de la Justicia para el próximo día 4 de diciembre, tal y como me comprometí, con todos los miembros que la componen. Entre otras cuestiones, para abordar e informar de los nuevos avances que el Gobierno municipal ha hecho con el Ministerio de Justicia. Hablamos de la aceptación por parte del Ministerio de que la próxima Ciudad de la Justicia de Cartagena y su comarca se instalen en una de las ubicaciones que propuso el Gobierno municipal, que es una parcela municipal situada junto al Hospital de Santa Lucía. También, entre otras cuestiones, vamos a informar sobre la ubicación en Cartagena, concretamente en el Palacio Molina, que fue uno de los seis emplazamientos que ofrecimos al Ministerio donde estará el juzgado de lo mercantil. Me gustaría aclarar a este respecto que se utilizaría la sala de exposiciones y quizás algo más, pero el Gobierno tiene resuelto el trasladar la sala de exposiciones que se encuentra en el Palacio Molina a la muralla de Carlos III, que ha sido rehabilitada y que cuenta con un gran espacio municipal. Y también, entre otras cuestiones, dejar muy claro que, con respecto al anteproyecto de ley, para unificar los juzgados en capitales de provincias en las que están trabajando el Gobierno, el Gobierno municipal se opone radical y frontalmente a ello. No vamos a permitir y vamos a hacer todo lo posible y se lo vamos a trasladar a todos los grupos políticos con representación en el Congreso y en el Senado para que no se cometa esa injusticia, porque perjudicaría gravemente al caso de Cartagena. ¡Gracias!